Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor, un tejero, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar No permito que nadie Me engañe Me engañe A tropiezos A tropiezos me hice coraje No soy fruta Prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura, tan segura Tan segura de sí Otras veces Un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos Y que Como toda mujer Como todas Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida Sin medida, sin tiempo Y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor, un tejero, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar en mi lugar No permito que nadie Me engañe A tropiezos Me hice coraje No soy fruta Prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella Y usted No soy fruta No soy fruta No soy fruta No soy fruta Gracias.